buenas gente como están una vez más en Howard Legacy hoy veremos una nueva prueba de Merlin pero antes como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón del mismo modo si se encuentran en Twitch sigan a nuestra gran amiga noas 22 horas hora española acá bajito un link para que vayan a visitarla a su canal a apoyarla bueno vamos a comenzar la prueba de Merlin para ver ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! ¡Wingadio, la diosa! ¡Suscríbete! Estas pruebas de American Vielen no puedenotransmens. bueno que les pareció como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón del mismo modo si se encuentran en twitch sigan a nuestra gran amiga noas 22 horas hora española aquí abajito dejamos un enlace a su canal para que vayan a seguirla y apoyarla gracias por llegar a este punto del vídeo gracias a los nuevos suscriptores ustedes saben quiénes son y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao